Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras tan absurdas y burdas Que no me duela respirar un país tolerante En que tú puedas expresar y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de Noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas y medios independientes de todo el país Yo soy Iriba Gutiérrez y voy a estarles acompañando en esta edición Recuerda ingresar al sitio web www.vocesenlibertad Para que usted no se pierda nuestro contenido y el contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar, empecemos con nuestras noticias El infectólogo Carlos Juan fue despedido ayer del Hospital Roberto Calderón Luego de haber cuestionado el mal actual del régimen Ortega Murillo ante la pandemia del COVID-19 Veamos el siguiente reporte Médico especialista, miembro del Comité Científico Interdisciplinario Que ha cuestionado la negligencia del gobierno de Nicaragua ante la pandemia del COVID-19 Fue despedido este jueves del Hospital Público Roberto Calderón Conocido como Manolo Morales El doctor Juan denunció que un abogado le pidió que saliera de inmediato de las instalaciones del hospital Mientras fue escoltado hasta la salida Las autoridades del hospital alegan que la razón del despido es por presunto abandono laboral Sin embargo, el infectólogo desmiente la versión y afirma que el motivo obedece a represalias políticas El doctor Juan se suma a una lista de médicos especialistas y profesionales de la salud Despedidos por el Ministerio de Salud Por alertar a la población sobre el aumento exponencial de la pandemia Informar sobre el colapso del sistema de salud Y por cuestionar el secretismo oficial sobre los datos reales del impacto del COVID-19 en Nicaragua Vivimos dos realidades distintas O dos realidades paralelas Una realidad que es la que vive el gobierno negando el estado de la epidemia Y por otro lado también la que vivimos los médicos y la que vive la ciudadanía en general Por ejemplo nosotros en los hospitales Estamos viendo una gran cantidad de pacientes que están llegando a las unidades hospitalarias Gracias a Confidencial por ese reporte Continuando con nuestras noticias Erika Guevara de Amnistía Internacional Sostiene que la incapacidad del gobierno de Daniel Ortega Es porque ha sido un gobierno violador de derechos humanos Así lo reporta Radio Corporación La respuesta del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua Para enfrentar la pandemia del COVID-19 Es inútil, inefectiva e indolente Cuestiona la abogada méxico-americana Erika Guevara Rosas Directora para América de Amnistía Internacional Según la Defensora de Derechos Humanos El libro blanco del régimen nicaragüense Sobre el manejo de la pandemia Pone en descubierto la incapacidad de este gobierno Para proteger los derechos humanos de las personas Este libro blanco, como se le conoce Que no es más que un discurso reciclado De acusaciones, de estigmatización En contra de los medios de comunicación En contra de las personas que defienden los derechos humanos Inclusive de los trabajadores de la salud Entonces, es simplemente una estrategia ya reciclada De estigmatismo Que lo único que pone en descubierto Es la incapacidad de este gobierno Para proteger los derechos humanos de las personas En referencia a la impunidad que reina en Nicaragua Por los crímenes cometidos por fuerzas paramilitares Desde abril del año 2018 La abogada asegura que la justicia a veces llega tarde Pero llega Claro, la gente que ve violentados sus derechos en el día a día Espera una respuesta inmediata del día a día, ¿verdad? Múltiples informes de organizaciones Y organismos internacionales Pero también de las organizaciones De la sociedad civil nicaragüense Servirán sin duda No solo como un registro histórico Sino como un cuerpo de evidencia Que permitirá que ya sea Ante tribunales nacionales O tribunales internacionales La justicia llegue a los millones de víctimas De las gravísimas atrocidades Que se han cometido bajo el gobierno de Daniel Ortega Erika Guevara Rosas ve en Nicaragua Una crisis de derechos humanos Que continúa profundizando Por los niveles de represión Y las personas que continúan detenidas Por razones políticas Considera Se debe seguir documentando las violaciones Para que los responsables Sean llevados ante la justicia correspondiente Para Radio Darío Informó Francisco Torres Tapia En su discurso de este jueves Rosario Murillo Reconoció que Nicaragua Está pasando por una situación difícil Sin embargo Dejó claro Que no habrá una cuarentena Así lo vemos En el siguiente reporte De Nicaragua Investiga En su discurso de este jueves Rosario Murillo Reconoció que el país Se encuentra en una etapa difícil En medio de la pandemia Del COVID-19 Pero dejó claro Que no se llamará Una cuarentena Desde el gobierno central Así es como vamos avanzando En medio de las complejidades El trabajo No se detiene El avance No se detiene Somos un pueblo Hecho de vigor Y de gloria Somos un pueblo Hecho para el trabajo La seguridad Y la paz Asociaciones médicas Empresarios Y organismos internacionales Como la Organización Panamericana De la Salud Han recomendado Al gobierno de Nicaragua Implementar una cuarentena Como medida de contención De la transmisión comunitaria Que ha iniciado en el país Y que según cifras oficiales Ha provocado El fallecimiento De 46 personas Aunque los datos independientes Hablan de más de 800 víctimas mortales A causa del nuevo coronavirus El economista Luis Murillo Sugiere al gobierno De Nicaragua Que se destine Uno al 6% Del PIB Para fondo de ayuda Ante el COVID-19 Veamos el siguiente reporte De Nicaragua Actual En el que nos comentan Más detalles Ante el llamado A una cuarentena nacional De manera voluntaria El economista Luis Murillo Recomienda Dos alternativas Una para los tomadores De decisiones Y otra para las empresas Y la población en general Ya que la economía Nicaragüense Se encuentra Deteriorada Para las empresas Y la población Tres alternativas Para los tomadores De decisiones Yo creo que Hay tres cosas Muy básicas Que se podrían hacer Uno Llamar a un consenso nacional De tal manera De que comencemos A establecer un plan Para poder obtener Recursos A nivel internacional En segundo lugar Creo que debería De legislarse Una ley En donde Se destine Entre el 1 Y el 2% Del PIB Para un fondo De ayuda Y tres Establecer Una normativa En el cual Se establezca Una moratoria En los servicios Básicos Y en la parte Financiera Familiar De reo Político Denuncia Negligencia Para ingresar Medicamentos Al sistema Penitenciario Así lo reportó Radio Corporación Diferentes Reos Políticos Que se Encontraban En huelga De hambre La terminaron Ayer Luego De siete Días De haberla Iniciado El motivo De la protesta Era para Exigir su Liberación Y atención Médica Ruth Martínez Hermana Del reo Político Norland Cárdenas Señala Que su estado De salud Después De la huelga De hambre Es débil Pero que Continúan Firmes En la lucha Cívica Se nos Informó Por medio De los Reos Políticos Que se Encuentran En el Sistema Penitenciario Jorge Navarro La modeló Tipitapa De que Ayer Concluían El séptimo Día De huelga El cual Ellos Se habían Propuesto Por siete Días Ayer Se concluía El estado De salud De ellos Como se Imaginarán Siete días Sin Ingerir Alimento Es un poco Débil Pero Ni aún así Ellos dicen Que están Fuertes Que ellos Están En resistencia De aún Estando Dentro De esas Mazmorras La verdad Pues Siempre Presentando Las sintomatologías Del COVID Siempre Sin Ninguna Atención Médica Porque no Los han Sacado A ninguno A atención Médica Eso Lo hemos Venido Denunciando Todos los Familiares De los Presos Políticos Incluyéndome A mi Persona Ruth Martínez Ortiz Ruth Denuncia Que el Ingreso De medicamentos A los Reos Políticos Está Siendo Limitado Ya Que hay Privaciones En comparación A los Reos Comunes Ayer Ayer Que yo Anduve Dejando Paquetería Pues Miré De que Les Hacen Entregan Medicamentos Cuando van A dejar Paquetería Para Reos Comunes Pero A mi No me Aceptaron Ningún Tipo De Medicina Me Dijeron Siempre Que tiene Que ser El propio Día De la Visita Pues Ya Vemos Que es Otro Derecho Que se Nos Está Violentando Porque El Derecho A la Salud Lo Tenemos Todos Y De esto Debe De ser Parejo Si A los Reos Comunes Se Le Está Metiendo Medicamento El Día Que se Les Entregue Paquetería O Cualquier Día Que el Familiar Pues Tenga Disponibilidad O Pueda Llevarle Su Medicina Así También Debería De ser Para Con Nosotros Los Familiares Depresos Porque Ellos Allá Dentro Necesitan De Medicina Porque El Sistema No Tiene Medicina Ya Es También Vimos De Que El Reo Uriel Pérez También Hablaba Referente A Que En El Hospital Tampoco Hay Medicina Entonces Pues Ese Es El Temor Que Nosotros Tenemos Pues De Que Nos Den El Derecho A Administrarle Las Medicinas Que Sea Necesaria Para Que Ellos Puedan En 15 Días Que Tenemos La Otra Visita Ellos Puedan Abastecerse De Todo Javier Bermúdez Noticiero En Línea República 18 Nos Preparó Un Reporte En El Que Muestran Las Noticias Más Importantes De La Semana Veamos Gracias Colegas De Voces En Libertad En República 18 Podrá Encontrar Un Reportaje Sobre Tres Periodistas Nicaragüenses Que Regresaron Del Exilio Elme Rivas De Confidencial Jennifer Ortiz De Nicaragua Investiga Y Yelsin Espinosa De Nicaragua Actual Quienes Desde El Retorno No Han Podido Ejercer Con Plenitud La Libertad De Prensa Se Enfrentan A Las Mismas Causas Que Les Forzó Al Exilio La Censura Y Persecución El Despido Del Infectólogo Carlos Juan Por Parte Del Ministerio De Salud Bajo La Figura De Abandono De Ausencia Laboral En El Hospital Roberto Calderón Conocido Como Manolo Morales Ha Generado Diversas Reacciones De Condena A Una Medida Considerada Como Represiva Por Parte Del Régimen Orteguista Médicos Políticos Escritores Y Periodistas Condenaron El Actuar Del Gobierno Considerándolo Como Negligencia Ante La Emergencia Del COVID-19 Pues El Doctor Juan Es Infectólogo Con Experiencia En Más De 20 Años También Hicimos Una Recopilación De Cuatro Funcionarios Públicos Que Pertenecían Al Círculo Íntimo Del Gobierno Quienes Fallecieron En Los Últimos 15 Días Y Aunque Las Causas De Muerte No Han Sido Públicas Se Conoce Extra Oficialmente Que Ha Sido Por Problemas Respiratorios Y Otros Por Presentar Síntomas Del Nuevo Coronavirus Visita Nuestro Sito Web Para Leer De Qué Manera Demostraron Su Lealtad A La Pareja Presidencial El Observatorio Ciudadano COVID-19 Reporta 4.217 Personas Afectadas En Nicaragua Por El Nuevo Coronavirus Hasta El 30 De Mayo Que Incluyen Los 1.118 Casos Confirmados Por El Ministerio De Salud La Organización Panamericana De La Salud Asociación Médica Nicaragüense Y Consejo Superior De La Empresa Privada Invitan A La Ciudadanía A Sumarse A Una Cuarentena Voluntaria Ante La Ineligencia Del Gobierno De Daniel Ortega Quien No Asume Responsablemente Las Consecuencias De La Pandemia Y Promueve Normalidad Entérate De Estas Y Otras Noticias En Nuestro Sitio Web www. Republica 18 .com Y En Nuestras Redes Sociales Volvemos A Estudios Muchachos Hemos Hemos llegado al final de nuestras informaciones, gracias a República 18 por este informe, les recordamos a todos ustedes, active la campana de Facebook y en Youtube para que usted no se pierda nuestros videos. Recuerde dejarnos sus comentarios y compartir este video para que más personas se informen del acontecer nacional. Recuerde tomar todas las medidas de prevención ante el coronavirus y que nuestro deber es informar y su derecho para que más personas se informen del acontecer nacional. Recuerde tomar todas las medidas de prevención ante el coronavirus y que nuestro deber es informar y su derecho. Es de estar informado. Buenas tardes y muchas gracias. 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 Gracias.